Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la continuación de Desperados 3. Bueno, ya tenemos el disfraz con Kate, así que... Bueno, no lo vamos a disfrazar todavía. Muy bien. Vamos a cumplir la misión, vamos a terminarla. Vamos a ver si lo vamos a hacer de este lado. Sí, lo vamos a hacer de este otro lado. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar por este lado. A ver, ¿qué nos toca? Tenemos que empujar esa carreta. Hasta acá. Bueno, a esos no creo que los tengan que matar. Tengo que matar a todos estos. Esta chica lo ve. Uy, si esta de acá lo ve. Bueno, pero esto creo que es fácil llevarlo para otro lado. Bueno, en este caso, Kate... No hay ningún casaca larga, ¿verdad? Listo, lo hay. Bueno, vamos a ir para el coche. Espero que Cooper esté bien ahí. No puedo decir que me preocupo. Una vez que nos vamos de aquí, estoy terminada. Vamos, Kate. Sabes que Cooper no es una persona malas. Él nos mentó. Él te disparó y dejó nos detrás. Sí, eso fue muy malo. Ay, me ve. Me ve hasta allá. Pero bueno, bueno. Lo único que tengo que hacer es... Espérate. Llegarme este esperpento. No, yo creo que aquí lo ven. Después lo ven. Uy, no. Estoy cansado de esta parte. ¿Te gusta, Ruff? Ven a mi. Sí, sí. Otra. Lo siento, tengo que ir de vuelta. Hay siempre más. Esta ciudad era algo. Lo que es, amigo. No se mueve, amigo. Lo voy a dejar por aquí porque lo puedo necesitar. A ver. No se mueve por aquí. Ahí está la estación. No signo de la noche. Tal vez que él se cae en el tren en tiempo. De todas formas, él se cae. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No se mueve. Estoy mirando. ¿Cómo te ayudas? Ay, no. No, ok. Y ahora quién me ve ¡Suscríbete! Sé lo que estás pensando Sí, estoy escuchando No estoy terminada con ti No hay problema, Missy Leave them to me Yeah, I'll make it And another thing I could talk to you all day This is nothing I'm listening, I'm listening, Amelette No, 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 no Stop it Let's make it simple So... Yeah, I'm listening, Amelette Sure thing, Amelette Sleep tight I could talk to you all day This is nothing ¿Vale? Si otro no va a ver aquí Oh, I need it. Let's make this simple. I'm all ears, honey. Let's do this. Ay. No sé ya si lo ve. I know what you're thinking. Making up the water. Whatever you say, gorgeous. I miss Colorado. That's all for now. Come back later, okay? My specialty. Good talk. Maybe I got my feet. We finished here. Oh, not fair. I guessed as much. I got a question for you. Yeah, it's getting started. I bet I can help you. Yeah, we'll need the haircut. This way, amigo. There goes a... Come to Hector. Coming through. Listo. That's news to me. Okay. Keep your eyes peeled. Middle of nowhere. No way around it. A ver, ¿a quién le toca? A quién le toca? Let's push on. I ain't got enough of these guys. Yeah, I got it. I just want to go home. All right. Is he love it? Hector's here. Let's do this. Time to use Bianca. I like it. Almost ready. All set. Let's lure someone in. You who? Hmm. I see. Still got it. All right. She looks like it's more. This is nothing. I can do this all day. Okay. Okay. Let's go. Tengo que matar a este. Can't be helped. Guard's in high places. Wish we had Doc. Shame you left us hanging. I'm starting to get used to disappointment. Are we here? Now where? Hey. I'm looking at you. Hey, you're a beauty. What's the plan? I do. The two are so idiotic. Now the problem is that I can't get close to it. Let's make this simple. Yeah. I'm listening. I'm not finished with you. I'm listening. I'm listening. I'm listening. You won't get away that easy. I'm here all day, honey. I use my cellar glass. And another. No problem, Missy. You got it, amigo. No. I'm not finished with you. Sure. Whatever you need. No, puede que sí, puede que sí. Sure thing, amigo. Let's make this simple. I'm all ears, honey. This way, you can see me. You won't get away that easy. You got a lovely voice. I know what you're thinking. I can't talk to you all day. I know. I know. Come on, amigo. And another thing. I'm listening. I'm listening. I know what you're thinking. No problem, Missy. I don't know. I've got better things to do. All right. I'll see you later, maybe. How's it going? Good. My specialty. Conversa con los dos. David, I think so. What's it going to do? How's it going to be here? I'm here. What the f*** are you? On my way. Yes, Mo. Time for the racks. Coming through. Let's light this up. Look at this dump. Creo que regrese este. Se ponga acá. Anything happen? There you go. I guessed as much. You. Yes, you. Yeah. Maybe I got what you need. That's good moving, amigo. I'm not finished with you. Well, I'm here all day, honey. Who needs a haircut? You won't get away that easy. I'm all ears, honey. Let's make this simple. Yeah. I'm here. Over there? No problem. Can't do. I just want to go home. Now wait around it. Este va el compadrito de aquí. No speciality. You got brains enough to talk. Well, how can I help you? Hmm? Time for the racks. And another thing. Oh, my way. I could talk to you all day. I can handle it. You won't get away that easy. Sure. Whatever you need. And another thing. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I like it. En serio Casi me ve Casi ahí Nosotros hacemos esto y luego obtuvimos Cooper y Isabel No entiendo ¿Cómo puedes confiar Cooper? Sabes, también hice algo malo y él todavía confía me ¿Qué quieres decir? Dile a él una oportunidad Hazlo conmigo, ¿ok? No hay problema Ahora Ahora No te vas a salir tan fácil Tienes amor, Liv Eso es todo por ahora Bueno, nos vemos luego En el camino alrededor Yo pensé lo tanto ¿Verdad? Sí ¿Cómo puedo ayudarte? Hemos terminado aquí No Ay, Kate No eres la que tienes que irte Ay, me ve Me ve Lo que sea Lo que sea Lo que sea O sea ¿Sabes lo que piensas? Sí Sí Mi Estoy escuchando Ahí sí está grande Y obviamente está acá, me ve. ¿Puedo hacer esto? A ver, veamos. Está todavía, sí, está con ella. Ok. 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 No hay problema, Missy. Necesitamos un corte. La otra me ve, pero... Yo no sé cómo me ve esta... O sea, con tanta claridad. Es que parece que es un ascenso, no es... Me gusta. Sé lo que estás pensando. Bueno, estoy aquí todo el día, amy. No te vas a salir tan fácil. Estoy todo el día, amy. Sí. No estoy terminado con ti. Estoy escuchando, estoy escuchando. Me recuerda de algún lugar. Tienes que hacer esto sencillo. Sí, estoy escuchando. En mi camino. Sé lo que estás pensando. Podría hablar con ti todo el día. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es aquí. No hay nada. No hay nada. Estoy escuchando, estoy escuchando. Haciendo un movimiento. Tengo tiempo para el agro. Dicho de un espalda. ¡Cuele uno de nuestros enemigos! Sí. Lo que tienes que hacer. Aquí viene el posto, hermano. Lo hace. Vamos hacer esto simple. Lo estoy aquí todo el día, amy. Ya. Mucho. Entonces es así, mejor. ¿Qué? ¿Por qué se demora? Mejor libéralo. A ver qué pasa. Yo creo que así. Just getting started. Sure thing, amigo. A ver. Se tarda bastante. Si no hagamos esto, mejor. Más fácil. Más fácil. Mejor. 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 La chica. La chica lo ve. Se lo ven dos. Ahí hay un civil. Ahí hay un civil. No puede ser ayudado. Ahí está el wagon. ¿Estás seguro de que lo puedes empujarlo? Espero que lo pesa mucho. ¡Ahí está el casaco larga! No lo había visto. Ahí está. Ahí está el casaco larga. Pero nomás está viendo ahí, al centro. Vamos a traernos a esto. A este de aquí. Ahí está el caso. No hay un brazo. El mejor quedarse cerca. No hay qué. Ya está. Muy bien. Toma para ir. Bueno. Simplemente quiero correr para mi camino. Desculpe, cariño. No puedo de aquí. Me recuerda de algún lugar. M dreamedía de algún lugar. No te muevas, amigo. Esto no es nada. Puedo manejarlo. A ver... A este... Me lo puedo atraer. Mi gran abuelo hizo esta luna. Eso es muy considerado. No, es que si me ven. Tengo que matar primero a estos de aquí. ¿Y por dónde subo? Por ahí. Y de ahí. Subo aquí. Supongo que salto acá. No puedo saltar por acá. Y venir así. Ah, de estas puertas puedo venir a las otras puertas de acá. Ya. Ya entendí. A ver, vamos. No puedo ayudar. No puedo ayudar. Hey. Estoy mirando a ti. ¿Cómo puedo ayudarte? Ok. Los dos están embobados. No, no lo sueltes. No, no lo sueltes. Y otra cosa. Me. Bueno, estoy aquí todo el día, amor. Sé lo que piensas. Sí, estoy escuchando. Sí. A ver. Vamos a ver si ahora sí funciona. Sí. Parece que funcionó. Sí. Estoy listo. Claro, amigo. Aquí está. Sí. Chacau. No Smart. No. 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 Es... No. 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 Si no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo pienso que por aquí también puede ser. Pero espérate. ¿Sí? ¿Por aquí? Casi me ve esa chica. Espérate. Ahí está aquí en la B. Ahí está acá. ¿Qué tal otra? Mira esta caja. Bien. Hay que seguir. No puede ser ayudada. No hay especialidad. Tengo una pregunta para ti. Sí, ahí no me ve el casaca larga. Ahí está la chica. Nadie... Nadie la ve. Eso es todo por ahora. ¿Qué? Ahí está. Y aquí hay otra para la señorita. Sí. 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 Listo. Listo. Sí. 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 Pensaba que se iba a lanzar. Pero no. Ya, ya, entonces hagamos esto. Más rápido. Una más para ti. Estoy en el mood de hacer algo corto. Hacemos esto simple. Estoy escuchando, estoy escuchando. ¿Quieres más? Ah, ahí está el agujón. ¿Estás seguro de que lo puedes hacer? Yo creo que pesa un montón. ¡Ah! Se tarda bastante. Bueno, me parece que lo puedo lograr. Vamos. No estoy terminada con ti. Tienes una hermosa voz. Bien. ¡Hey, tú! Tienes una hermosa voz. ¡Ah, chica! Más de mi camino. En mi camino. No, 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 no. Yeah, I bet I can help you. Just getting started. Come on, amigo. And another thing. Boy, you got a lovely voice. Time for the racks. Making a move. Not your lucky day. My great-grandfather made this moonshine. Okay. Necesito matar este casaca larga. Este casaca larga es el que me está haciendo aquí la casita. One more for you. The middle of nowhere. Can't be helped. Let's push on. Mm-hmm. Ya sé lo que voy a hacer. All right. Got to move on. Not a way around it. Yeah, but that ain't nothing new. Let's push on. There's the wagon. You sure you can push it? I bet it weighs a ton. Of course. Just leave it to me. You like it, yes? Can't be helped. I guess it's much. Ay. My head. I'm looking at you. How can I help you? Esa es. A ver, esta chica mira para allá. Este es el único que mira por acá. Es que ni lo ve. Por aquí no lo ve. Por aquí. Esta está dormida. No problem, Missy. Let's go. I know what you're thinking. Come to the lake. I could talk to you all day. Coming through. I know what you're thinking. You won't get away that easy. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I'm not finished with you. Into the room. Ay, me vio. Me vio. I'm listening. I'm listening. I can do this all day. No, todavía peor. I know what you're thinking. Whatever you say, gorgeous. Hey. I can handle it. Making a move. But, uh... You won't get away that easy. I see you, asshole. Te cerca mucho. I'm listening. I'm listening. Here comes the postman. I can do this all day. What the hell? Oh, no. And that's the other one. I'm listening. I'm listening. I can do this all day. Let's make this simple. No problem, Missy. I know what you're thinking. Ah. Es que mira pa' todos lados. I'm listening. I'm listening. Over there? No problem. Sure thing. I know what you're thinking. The hell. I could talk to you all day. We need a haircut. They got to him. I got to him. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I'm listening. I'm listening. And another thing. Sure. Whatever you need. Y si la mato primero a ella, si creo que primero va a ser a ella. Antes que alcance a calar. En mi camino. No estoy terminada con ti. Estoy escuchando. Puedo hacerlo. Y otra cosa. Puedo hablar con ti todo el día. Aquí viene el postman. No estoy terminada con ti. Lo que sea que digas, hermosa. ¿Hay algo? ¿Quién necesita un corte? Espera. No entiendo. Bien. Ahí sí. Primero a ella y a este de aquí también, a ver si lo mato primero. ¿No? Este mira por aquí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ahí sí. Estoy escuchando, estoy escuchando. Sé lo que estás pensando. Lo que sea que digas, hermoso. Esta es la forma, amigo. Estoy no terminado con ti. Puedo hablar con ti todo el día. Quédate. 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 Lo voy a matar por este lado. No hay problema, Missy. Vamos a hacer esto. Ven a Héctor. Vamos a hacer esto simple. Sí, estoy escuchando. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Estoy aquí todo el día, amigo. Lo entiendo. Estoy en el camino para hacer algo. No lo pensaban. ¿Quién lo hizo? No hablé con ti todo el día. No lo sé. Haciendo un camino. Me llevó mi monigote. Me llevó mi monigote. Ok. Y este es perfecto aquí. Esto no es nada. No estoy terminado con ti. Estoy escuchando. Estoy escuchando. No lo puedo. ¿Quién necesita un corte? Y otra cosa. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando. Estoy escuchando. No puedo llegar ahí. No te vas a salir tan fácil. No hay problema, Missy. Ahí no hay problema. No hay problema. Vamos a hacer esto simple. A ver. A ver. Hola, CK. Suéltalo. Estoy aquí si me necesitas. Voy a... Y otra vez. Y otra vez. No puedo ayudar. No puedo ayudar. ¿Dónde está él? Algo. Es mi especialidad. Voy a hacer una pregunta para ti. Bueno, hola ahí. Tú es hermosa. Solo quiero ir a casa. Vamos a ir a una rueda. Sí, tengo. Y otra cosa. Necesitas algo más? Vamos a hacer esto. Estoy no terminado con ti. Claro, tengo lo que necesitas. Lo que más es. Vamos a hacer esto simple. Lo que más es... Lo que más es que necesitas, Missy. Dejadela para mí. Esta manera, amigo. No me vayas. No me vayas. the way, amigo. No me vayas... No me vayas. Algún relajillo. ¡Vamos a Héctor! ¡Esto no es nada! ¡Tiene mucho espacio! ¡Tienes tiempo para la axa! ¡Bien! ¡Yo puedo hacer esto todo el día! ¡Listo! Está limpio el camino. Ah, faltan estos. Estos de acá. Me gusta. Veo mucho de esta belleza. Ese de allá arriba los ve. Pero para eso está Kate. ¿Es en serio Kate? Me gusta. ¡Ese está limpio! ¡Vamos! ¡Vamos! Como la agarra el otro. Quiero, amigo. No te preocupes, Hector. No, plamo. Lo que lo que digas, hermoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!